Las porristas de los Miami Dolphins hicieron historia nuevamente bailando con invitados internacionales aquí en la Florida en el primer espectáculo en toda la NFL dejando a un lado los pompones en algunas rutinas. Los equipos de la NFL solo pueden mostrar lo que las chicas pueden hacer en el campo con pompones y en realidad son mucho más capaces de otras cosas mucho más que eso. También es nuestra oportunidad de demostrar que somos versátiles y que podemos hacer otras cosas además de animar. Luego de terminar la temporada de fútbol las cheerleaders siguieron ensayando pero bailando diferentes estilos desde el ballet hasta rutinas más culturales. Como entrenadora estoy tan orgullosa de las chicas creo que es una gran molestia preguntarles cuando su temporada está técnicamente terminada pero lo emocionadas que están es lo que nos motiva a todos a empujar y continuar haciendo un gran espectáculo. El grupo llamado Dream Chasers que reside en las Islas Caimanes asistieron como invitados especiales entre otros bailarines de Europa y del Caribe. Haber tenido la oportunidad de mostrar nuestra cultura en el mismo escenario que bailarines tan maravillosos y versátiles ha sido increíble. Gracias a los delfines y a todo el equipo por invitarnos a este evento fenomenal y sabemos que este es el primero de muchos en venir. Las porristas mostraron que a través del arte hay unión sin importar el origen, sexo o idioma. Esta experiencia fue algo que no imaginé que experimentaría en mucho tiempo o experimentaría en mi vida. Un equipo de corristas de la NFL nos invitó desde el Caimán a venir a bailar con ellas porque aprecian nuestra cultura y pasión que tenemos por el país.